Se viene todo un bloque sobre el debate, pero está aquí Góngora, Silvana Stavielli, nuestra especialista en palabras, porque un debate, según la Real Academia Española, es una discusión, ¿no? Sí. Una discusión se hace con palabras. Se hace con palabras, con palabras los dos. Se hace, está bien dicho que una discusión se hace. Sí, se mantiene. Se genera. Es la palabra la que es la dueña de la discusión en algún lugar. ¿Una discusión siempre es con polémica? Una discusión siempre es con cruce. Sí, no necesariamente con polémica, que no es lo mismo. Ustedes van a tener un bloque entero de debate. Y bueno, si es el puntapié inicial este, lo que me gusta que los tres podamos hacer acá es mirar una parte, darnos el lujo de mirar una parte que tiene que ver con cómo se presenta uno para hablar en público. ¿Cuál es el etos discursivo que uno arma? ¿Cuál es la imagen discursiva? Se llama así. El etos discursivo, el perfil discursivo que vos armás para tratar de convencer, de conseguir, básicamente de lograr alguna reacción por parte del auditorio. El arte de la herística. Y en gran medida... El arte de ganar discusiones. Ganar discusiones o por lo menos, esto es lo más importante, no pasar inadvertido. Porque lo peor en un debate es no haber causado ningún efecto. De los efectos, vos podés generar adhesión, vos podés generar rechazo, podés crítica, cercanía o lejanía. Pasar inadvertido es problemático porque eso es frío. Vamos a mirar, ¿saben qué elegí? Elegí las seis presentaciones de los candidatos porque el único momento en que ellos pudieron hablar libremente es este. Bueno, hay mucho texto en la pantalla, pero hay algunas palabras que vamos a destacar. El presidente Mauricio Macri empezó hablándole a los argentinos. Tuvo un detalle particular que es que saludó a todos los que estaban allí. Y a la facultad. Y a la facultad, pero saludó a sus compañeros y los llamó compañeros. Compañeros de debate. Compañeros de debate, pero compañeros eligió eso, no dijo a los otros candidatos. No, no fue una palabra peronista. Vamos por eso, nosotros estamos para poner ping ese tipo de cosas. Y después empezó a armar dos tipos de metáforas. Por un lado nos habló de lo que habíamos vivido los argentinos hasta ahora como la metáfora de la proeza argentina. El esfuerzo, arrastrar problemas por décadas. Los argentinos tuvimos que luchar, tuvimos que tratar de avanzar sobre eso. Y ahora lo que queda, él abrió una segunda instancia, que es una instancia de futuro, y armó la idea de continuidad juntos. Esa es la idea que él trató de armar. Sin embargo, hay una cosa interesante para decir. ¿Por qué eligió la palabra problemas? Los problemas son algo que podemos tener todos y los podemos resolver. La crisis cambia el tenor de la situación. Bueno, el presidente eligió hablar de problemas, los problemas que tenemos que hacer, y recurrió como figura retórica, además de la metáfora de la proeza que habíamos hecho hasta ahora en los primeros años de gobierno, ahora lo que viene fue hacia la analogía. Él dijo, como yo en Buenos Aires logré algo que parecía imposible, la analogía es esta figura retórica con la cual uno maneja lo similar. Entonces, ahora necesito un nuevo tiempo de este nuevo periodo de mandato para lograr lo que parece imposible. La pregunta es, lo que parece imposible, ¿qué es? Todo, todo puede ser, termina diciendo él, es ganar las elecciones o salir de los problemas. Elige tu propia aventura. Yo creo que en este caso es... Muy bien, vamos a Alberto Fernández. Sí. A ver. Alberto Fernández empezó, no saludó, sino que agradeció, agradeció dos veces, y los que estábamos mirándose a su auditorio está en la palabra allí. Toda la fuerza del relato de lo que armó el candidato Alberto Fernández está puesto en una paradoja. Él eligió la paradoja como figura retórica. La paradoja es interesante porque tenía un elemento muy importante que era tener a Scioli sentado en la platea y entonces dijo, la paradoja primero hay que explicar qué es. Es un recurso que es tomar algo contradictorio y que la consecuencia de esto sea lo contrario a la lógica. Es como la pobreza de la riqueza del avaro, la pobreza del avaro que tiene riqueza. Bueno, acá la figura era el que mintió está sentado en el sillón presidencial y el que dijo la verdad está sentado en la platea. Lo que él arma en esa paradoja... Por Daniel Scioli, ¿no? Por Daniel Scioli. Y tenía una apoyatura no verbal que era poder mostrar que la platea... Lo que pasa es que el símbolo, lo que vos elegís para encarnar casi como significante del contrapunto frente al que mintió tiene que poder esgrimir mucha verdad, ¿no? O sea, tiene que estar dotado de mucha verdad, ¿no? Digo en cuanto a la operación retórica, ¿no? Vos lo que hacés como operación retórica es decir que sos eso. Después el candidato Alberto Fernández empezó la frase que seguía diciendo, yo soy la verdad. Así que, como operación retórica, él, digamos, estaba cerrada. Después, nada de esto tiene que ver con el efecto que te provoca. Con la realidad. Lo que llamaba Jopena, porque es la herística, ¿no? Vos podés, claro. Es un libro de estrategias para ganar una discusión, aunque no tengas razón. Y lo que dice Carolina es interesante porque si te falta una pieza, se vuelve todo un tembladeral. Claro. Esa operación retórica con esa continuidad está totalmente cerrada. Igual que pasó en el caso de Macri. Lo que viene después... Ahora vamos, porque tenemos que pasar por seis, chicos. Vamos, vamos, vamos al tercero. Bueno, lo que viene ahora. Nicolás del Caño. Nicolás del Caño empezó de una manera particular porque es el primero que dijo familia en las presentaciones. Sin embargo, él elige familia trabajadora, por supuesto. Y es el primero que saluda con todos y todas. Todos y todas lo dice él en toda su intervención. Y después lo dice Alberto Fernández en el mensaje final. Durante todo el debate no lo usó, pero el mensaje final, que también está preparado, como la presentación, ahí el candidato Fernández lo incluyó. El camino que nos hace del Caño es la metáfora del desastre. Es desastre, es catástrofe, es sufrimos, vivimos una situación terrible y como se llaman estas metáforas del sentido común, ¿no? Metáforas conceptuales. Él dice que la plata de los jubilados está por el piso. Ahora, no recurre a un nosotros, no construye un nosotros. Hay un yo, que es yo me crié en una familia trabajadora y después la solución, la salida de la metáfora del desastre, la izquierda. Me parece que retóricamente, me parece que se ocupó más quizás de lo que él entiende es la explicación de la situación actual que tiene que ver también con una lógica de fondo, que es la lógica de la suma cero. Alguien no tiene porque alguien tiene. Y además... Porque alguien tiene de más. O alguien tiene mucho. Exacto. Esa es la lógica... Y pudo armar por primera vez, es el primer... Después lo vamos a ver en otro más. Es la primera presentación donde aparece la figura del oponente, la figura del amigo. Están los ganadores... Están las remotas. Sí, pero eso fue más tarde. Están los perdedores, que es todo esto, la suma de toda la desgracia, y los ganadores. Ahí está esa figura del oponente que está fuerte. A ver, me estoy olvidando de miles de cosas, pero vamos hacia adelante. Vamos a seguir. La presentación inició cada uno de los candidatos. Bueno, que tú... Bueno, Gómez Centurión. En Gómez Centurión hay representados dos perfiles, el perfil del soldado y el perfil del creyente. Exactamente. Eso es lo que mejor define la retórica de Gómez Centurión, que es sencilla, porque en realidad lo que elige simplemente es determinadas palabras. Entonces, combatir, soberanía, Islas Malvinas, luchar, y después tres paralelismos reforzados por Anáfora. Contra la trata, contra el narcotráfico, contra la... Siempre dice mafia y dice la mafia del contrabando, la mafia del narcotráfico, la mafia de la trata. O sea, otra vez, acá vuelve a aparecer la figura del enemigo y yo soy el soldado que puedo enfrentar esa lucha. Y después hace... Espíritu patriótico. Después, mete por primera vez la idea de patria con espíritu patriótico y genera una cosa interesante con el verbo creer. Él usa el verbo creer en primera persona, yo creo, por eso lo que él hace es un yo, enunciador, creyente, y el enemigo son esos que creen en el adoctrinamiento de los niños. Ahora, fíjate, en cuanto a las operaciones retóricas, que los dos candidatos que están quizás más en las antípodas, digo, saquemos a Macri y a Alberto Fernández, más en las antípodas, en términos ideológicos, en operación retórica se parecen mucho entre sí. Estamos hablando de Delcaño. Son los dos que armaron la figura del oponente. Yo tengo un sistema de valores que es superior, que es el que vale, el que es legítimo, y el que restaura un orden de las cosas justo. Y además, como vos decís, los dos comparten esta manera, porque además es una de las mejores y más efectivas de las operaciones retóricas. Arma un oponente que es el culpable de todos los males, y yo soy el salvador. La diferencia es que Nicolás Delcaño no se pone como el salvador, sino la izquierda, que es como responder más a todo el género discursivo de la izquierda en su historia, incluso en los claustros, ¿no? ¿Quién nos viene después de Gómez Centurión? Bueno, Esper... Ah, Lavagna. Lavagna. Bueno, Lavagna... Esper viene después de Lavagna. Sí, sí, sí. Muy bien. Lavagna es el candidato que elige ser, además de cauteloso, hacer la metáfora del diagnóstico. Es el que decide decir, yo me voy a presentar como un técnico. También habla de crisis, el que antes había hablado de crisis, habíamos dicho que era Delcaño. Él habla de una crisis económica y social, no habla de problema, y repite cuatro veces el verbo salir. Se pone en primera persona del plural como nosotros vamos a salir, que es el único momento donde él decide tomar esta idea de épica. Lo demás queda como un discurso de análisis, un discurso teórico, y acá, como en Gómez Centurión, aparecen cosas no verbales que fueron muy fuertes en la presentación, que es la muletilla, el titubeo, mirar mucho el papel. No aparecía demasiado convencido de su rol. Estaba mirando el rol, analizando, sacando el diagnóstico y dando una visión técnica de algo que decía, vamos a salir. Pero no encarnaba totalmente en el dueño de esa salida. Me parece que todo se resume en el, bueno, básicamente eso, una parte de la exposición en la que le sobraban segundos, y de alguna manera la resolución fue, bueno, básicamente eso, y dejar esos segundos de alguna manera vacante, que llama la atención en un candidato que es muy técnico en uno de los temas neurálgicos. Que además fue el ministro de Economía. Sin duda, ¿no? No, no estaba actuando él, no estaba actuando él. Porque esto de tener un etos discursivo, hay que quedar, que quede claro para siempre que es, yo armo determinado personaje para generar confiabilidad. Además de convencer y de persuadir, yo tengo que resultar confiable. Después, si la verdad, si la mentira, si el recurso era más efectivo que el contenido, la confiabilidad es el verdadero punto que hay que tener en cuenta. Y en ese sentido, Esper lo supo resolver perfectamente. A ver. Porque Esper lo que decidió es la metáfora de la diferenciación. Él volvió a tomar un, digamos, un eje ideológico que es la no ideología. Él todo el tiempo repitió, yo soy una persona común, no apeló a un nosotros, sino a soy como vos. Y dijo una cosa que era muy importante, que él venía a luchar por la fuerza de la libertad, en el sentido de encarno al liberalismo, en el sentido de la tradición filosófica, y del sentido común. Que es como lo más grosero, desde el punto de vista de la doxa, de el sentido común es una construcción arbitraria. Las cosas por sentido común no se deben hacer. Él dijo, yo soy una persona común, vengo a encarnar las ideas del sentido común, y además, él empezó desde el lugar del triunfo, porque él dijo que había triunfado por estar ahí. Por pasar las pasas. Bueno, de hecho, tenía una ventaja, que era cerrar el debate, donde él decía y manifestó estar profundamente emocionado, pero es cierto lo que decís, que la estrategia estuvo clara desde el principio, porque presentó a los otros, bueno, un presidente actual, ministro coronel, el candidato eterno. El candidato eterno. Realmente hasta la cuota, incluso de humor y de ganía, cuando cruzó, cuando Alberto Fernández habló del proyecto del Ministerio para la Mujer, dijo otro ministerio, apelando al menos a la idea generalista, y quizás un poco hasta estereotipada, del sentido común. El sentido común, y además de decidir, yo voy a poner como matriz de ideas, por un lado el liberalismo, y por otro lado el sentido común, es un oxímono, es fantástico. Usó muy bien el tiempo, dijo yo soy lo diferente, y terminó diciendo, no me acuerdo ahora muy bien el textual, pero lo verdaderamente, lo totalmente diferente, que me acordé mucho de ustedes, porque pensaba en esto de cuándo son útiles los adverbios. Ahí era muy útil. Ahora no me acuerdo, era como lo soy lo absolutamente diferente. Claro. No, ahí valía, tenía un nivel de intensidad que era muy interesante. Pensaba, me trataba de acordar, y justo cuando pasábamos las placas, la busqué, es una frase de Octavio Paz, que dice, contra el silencio y el bullicio, invento la palabra realidad, que se, libertad, perdón, que se inventa y me inventa cada día. En el fondo, en la construcción de esta discursividad, hay una idea de la construcción de una identidad, ya no solamente del candidato, sino de quien lo vota. Votarme a mí es reafirmarte en un sistema de valores. Y en ese sentido, era ver todos los que se preguntaban, qué efecto tuvo, quién ganó, quién fue el más persuasivo. En realidad, lo que yo escuché, lo que yo vi, es que cada uno estamos, como siempre, reconfirmando. Y nosotros, como construcción de auditorio, también reconfirmamos nuestras creencias. Creemos que aquello, o sea, nos cuesta ver el acierto del que no nos gusta. Exactamente. Entonces, bueno, esto fue de una manera un poquito abuelo de pájaro, pero en todos hubo un acierto. Yo creo que quizá, lo que yo me llamó la atención de Esper, es que esta idea de la impunidad, del riesgo, tengo, puedo correr todos los riesgos, y eso también le servía. Podía y lo aprovechó. Y la diferenciación siempre... A él, el caño le servía mucho eso, ¿no? Sí. Estaban ahí. Estaban ahí. La diferenciación sirve. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.